A simple vista se distingue entre los rescatistas del Cuerpo de Bomberos, el SIUM y la Cruz Roja, una mujer. Hay otras, por supuesto, pero ella llamó la atención del equipo de prensa. En su overall está escrito la palabra psicóloga. Se llama Yadenis Esquivel Menno y su profesión la emplea en emergencias y desastres. Me activan precisamente para que viniera a atender los niños. Casualmente, en el momento que estoy en el hospital, llega un niño que había sido víctima del evento y pude interactuar con el niño del momento. El niño se creía un héroe. Es decir, el niño me refería, independientemente de las heridas, que él había sacado a otros niños, que él estaba bien, que primero relataba toda la historia, que primero todo estaba en blanco por el polvo, después todo oscuro, que él estaba preocupado por su situación de salud, pero que aún así sacó a otros amiguitos. Es decir, hice hincapié en que él era otro héroe más, igual que nosotros, e intervino con la mamá, que era en esta situación precisamente la más nerviosa, por decirlo de alguna manera. Aunque aún no es madre, por mucho que planifique una visita a su mamá y familia allá en Camagüey, siempre existe algún contratiempo. Esta vez, otros hijos, padres o madres, clamaron sus servicios y no ha sido fácil por el dolor de las pérdidas humanas, el riesgo, el cansancio, los escombros y el deseo de salvar vidas. Yo estoy ahí para mis compañeras y no me muevo de ahí por si alguno de ellos necesita algo, vigilando precisamente que tengan los descansos en los momentos que tienen que tener, que tengan la alimentación, porque eso también es apoyo psicológico. Y vigilando cualquier reacción emocional que tengan. Eso es parte de mi labor y eso lo hago continuamente. Pero la deuda que tengo es con los familiares. Es el hecho de ya sentarme y decir, bueno, ya todos los familiares han podido despedirse en caso de que las víctimas estén fallecidas, o han podido reunirse con sus familiares en caso de que estén vivas y los traslademos a algún hospital. Yadénis es como otras mujeres cubanas que llevan dentro de sí mucho de decoro y se mantienen en vigilia en un hospital, en una oficina, en las calles, mientras mantienen el orden y la tranquilidad o protegen la seguridad o la paz. Mujeres que, madres o no, siempre son hijas y para ellas también existe el mejor de los consejos y regalos. Mi madre cada vez que me llama es insistiéndome en que me cuide, que si tengo puestos todos los equipos de seguridad, que por favor que no me meta en ningún lugar donde vaya a perder la vida. Mami, ¿cómo tú estás, mi amor? Bien, gracias. Ya te veo que estás elegida y te voy a decirlo, ¿sí, qué, qué? Sí, sí, estoy aquí trabajando de nuevo hoy, mami. Estoy trabajando de nuevo hoy aquí. Todavía estamos trabajando mucho aquí. Todavía estamos buscando personas en lo que compro ahí. Exactamente, exactamente. Me recuerdo que ella me decía ayer, por favor, el único regalo que quiero que me des por el Día de las Madres es que te mantengas con vida.